No puedo decirle androquiza, pero como son nuestros primeros pasos cuando uno dice que tenemos a un gran maestro de androquiza que es nosotros, me llena de orgullo por esta entrevista. Gracias por aceptarla y por estar en nuestro país, participando de este torneo. Bueno, gracias, gracias a ustedes por la entrevista y si, bueno ya vine a Uruguay varias veces, tengo familia acá también, así que bueno, volver de vuelta siempre. Y se me llevó un triunfo en la última fe. Sí, hoy gané la última ronda, pude entrar dentro de los primeros 7, 8, calculo, partida como favorito número 9. Pero bueno, a ver, la idea más que nada, el objetivo era un poco llegar a la última ronda con chances de entrar dentro de los primeros dos, que son los que significan a Copa del Mundo. No se pudo, tuve una derrota en la ronda 7 con Roseli, con el campeón uruguayo. Una posición muy favorable y bueno, ahí prácticamente esa fue mi oportunidad como para luchar arriba. Pero bueno, caminar ganando también es bueno. Me intercambio con la pregunta anterior que teníamos con nuestro entrevistado. La psicología, ¿te afectó mucho haber perdido esa partida? Sí, me afectó esa partida, me afectó porque era un escenario muy bueno, salí muy bien del comienzo de la apertura, con un campeón de ventaja, con media hora más de tiempo. Entonces, como que había una oportunidad como para ganar y cometí un error muy grave, en la que la partida se equilibra. Pero bueno, la tendencia un poco y tal vez no manejé bien la cuestión anímica de ese error y me fui cayendo. Y además mérito también del rival de que aguantó bien y de que después jugó mucha energía. Y bueno, y también es perdiendo esa partida que aún después del error tal vez la que podría haber sido un empate. Pero bueno, esa partida fue, sí, me valió bastante. Y bueno, ayer jugué ahí, intenté hacer lo que mejor pude y empaté. Y bueno, ya con el empate de ayer ya no había más chance. Pero bueno, creo que en este tipo de torneos desaprovechar, te da una oportunidad tal vez el torneo y si la desaprovechás no hay más opción porque entran solo dos. Entonces perdí la chance ahí y bueno, igual rescato que hoy pude ganar y que ayer contra un gran maestro empaté, una partida más o menos digna. Así que bueno, dentro de todo me repuse bien para la ronda 8 y 9, pero no durante la partida mismo del error que tuve. Y te vamos a dar impulso para que sigas participando en otros torneos. Porque sabemos que los argentinos en este momento, hay cierto grupo de argentinos que está tratando de dar el paso que nos está saltando de grandes maestros por solidar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora, sí, ahora justo en dos semanas voy a competir en Cuba, voy a jugar en un torneo capa blanca, que es un torneo bastante fuerte, histórico. Así que bueno, tocará ahora descansar un poquito, analizar después las partidas y ya va a dar mucha energía porque ya en dos semanas ya estoy viajando para Cuba. Y bueno, el nivel de los cubanos también es muy fuerte, muy muy fuerte. Así que bueno, tocará llegar ahí al 100%. No fue un torneo exigente porque generalmente fue una partida por día, había tiempo de preparar, había tiempo de mirar las partidas de los rivales. ¿Te tomás entonces trabajo? Sí, 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 sí. ¿Te hacés como profesional? Sí, 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 soy profesional, soy periodista deportivo, soy recibido, pero actualmente estoy como jugador profesional de ajedrez y dando clases. Y eso te obliga a preparar la partida, a ver cómo fue el lugar, a ver qué valiente juega, cuáles sabe y cuáles no. Exacto, exacto, hacer un mix entre la, a ver, un poco la partida comienza cuando sale el emparejamiento ya. Entonces ya, voy decidiendo qué es lo que voy a jugar y bueno, dedico una cierta preparación para todas las partidas. Sí, 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 no soy lo más profesional posible y bueno, intentar elegir diferentes tipos de salidas dependiendo un poco del rival. Bien. O a veces confiar también en las mías, repasarlas, pero sí, no fui a la playa ningún día, no dio tiempo. No, no, no dio tiempo. A ver, por lo general un poco lo que encaré en los últimos tiempos es intentar después de los torneos quedarme uno o dos días más en los lugares como para uno poder decir realmente que estuvo, ¿no?, en Uruguay o que estuvo en tal lugar. En Cuba lo voy a hacer y bueno, acá no me daba la fecha ni el tiempo porque tengo que volver, tengo que dar clases y bueno. Así que, que bueno, este, sí, arrancaré la forma mejor que sea posible y bueno, a veces sale y a veces, bueno. Estuvieras las derrotas, te quitamos este tipo de tiempo, si fue una derrota, acá tengo que estudiar dos veces más. Estuvieras tus derrotas. Sí, sí, sí. Y son pocas, pero... Sí, sí, por lo general se estudian mucho más las derrotas o los empates que las victorias, ¿no? Pero sí, sí, estudio ahora después del torneo, después del trabajo de analizar las nueve partidas, yo ya sé más o menos qué fue lo que hice bien y qué fue lo que hice mal en las partidas, pero con más profundidad... O sea, pues ya es en la computadora, por ejemplo. Sí, exactamente, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, este, y revisar un poco y dar partidas a veces, modelo de cómo debería haber jugado tal posición, si es que la jugué mal. Y bueno, sí, hacer un poco de ese trabajo después del torneo. Me voy a descansar un par de días porque fue un torneo exigente, bastante exigente, intenso. Y bueno, ahora voy a volver a entrenar para llegar bien a los próximos torneos. Entonces te vamos a hacer una nota que no sea tan intensa y te vamos a hacer las últimas dos preguntas. Sí, nada. Un libro y un jugador que te esté gustando como está jugando en la actualidad. Bueno, un jugador que me está gustando mucho como está jugando ahora, Artemien Russo, que, bueno, viene de ganar tres torneos, dos individuales y uno por equipo. Viene de ganar Gibraltar el campeonato europeo individual y el mundial por equipos. Es un juego fantástico, creativo. Ojalá que llegue lejos porque jugadores que te gustan ver las partidas de él. El libro que más me gustó a mí fue uno de las llamas de Dress para Zebras, de Rawson es. Es un libro que me gusta mucho. Y bueno, ese libro lo estudié en su momento. Y bueno, fue un poco dentro de lo que leí el que más me tocó, el que más me gustó. Tiene mucha parte textual, que habla mucho de la psicología, que habla mucho de los jugadores que aprenden. A alta edad a jugar al ajedrez, a dar como ciertas teorías de por qué a veces es difícil mejorar empezando de grande o estudiando de grande. Tienen cosas como que, además del juego, tiene cosas extras. Que no se centra solo en el juego y en esta jugada, en esta parte de acá. Sino que te hace entender un poquito más lo que es el ajedrez para un jugador. Y la verdad es que me gustó mucho. De Rawson las negras para Zebras. Psicólogo, ajedrezista, que se repita la visita. Gracias, gracias.